Las lluvias siempre resaltan algunas dificultades en el drenaje fluvial de Estelí, donde algunos cauces se rebalsan y afectan algunas viviendas cercanas. Por esa razón la alcaldía de Estelí está trabajando en función de concluir la construcción de dos puentes en la parte noroeste de la ciudad. Un compromiso más verdad de nuestro gobierno que ya estamos a punto de finalizar y que próximamente van a ser inaugurados los dos. Aquel puente fue financiado con fondos del PNUD del Marena, la alcaldía, y tiene una inversión que supera el 1.500.000 córdobas. Este otro puente que es un poquitito más pequeño, aunque sí tiene sus características particulares porque queda casi de forma diagonal con el lecho de la quebrada, anda por 1.400.000 córdobas. Aquí hay financiamiento de la fundación PRODEL. Un 50% pone PRODEL, 35% pone la alcaldía y un 15% aporta la comunidad. El arquitecto Wilfredo Rodríguez destacó un punto a favor del puente en construcción. Es que pese al torrencial aguacero que cayó durante el fin de semana, el caudal no rebasó el puente y las alcantarillas hicieron su función. El agua subió un poco más a la mitad del diámetro de las alcantarillas, es decir, como 25 o 30 centímetros abajo de la parte superior del diámetro de la alcantarilla. Trabajaron bien todas las alcantarillas, no se desbordó, porque o sea, ya se tiró por aquí abajo porque, claro, no están los muros de protección y usted esté relleno, pero una vez que esté el relleno y los aviones que se están instalando ahí, pues ya ese problema va a quedar subsanado. Rodríguez también se refirió al problema del pase peatonal del puente de hierro, donde se está gestionando el presupuesto para reconstruir ese pase donde se podría invertir más de medio millón de córdobas. Hicimos una inspección, ¿verdad?, con la parte de metalurgia del taller para ver todo lo que es la parte peatonal y el resto de compañeros para ver lo que es propiamente el concreto, ¿verdad?, las losas y una reparación así general, ¿verdad?, anda arriba de los dos millones y medio de córdoba, si mal no recuerdo, pero entiendo yo, ¿verdad?, que se está haciendo una gestión, según dijo el alcalde, con el MTI, con el ministro del MTI y además con el FOMAP para ver si se hace una reparación del puente y por eso, pues, que no se ha tocado. Solo ese puente peatonal, hacerlo completamente nuevo, son casi 450 mil córdobas, pues, porque habría que quitar la mayoría de esa estructura y hacerla completamente nueva para asegurar unos cuatro o cinco años más. Entonces se está trabajando en esas gestiones y entiendo que en los próximos días, pues, el alcalde dará una respuesta ya definitiva, sea que lo asumamos nosotros con los fondos de la alcaldía, o sea que tengamos algún apoyo, pues, del gobierno central. El puente de hierro tiene más de 50 años de vida y ha logrado sobrevivir los embates de la naturaleza. Ahora se pretende mejorar el pase peatonal para garantizar la seguridad a los pobladores que circulan por ese sector. Con imágenes de Eduard Díaz para Todo Noticias, les informó Harold Olivas.